Saludos como están, bienvenidos a un video más de historias y relatos. En esta oportunidad hablaremos de una leyenda de la isla de Okinawa, perteneciente a Japón, que sin embargo esta podría ser registrada como una historia real, por los sucesos que vienen a continuación. Historias y relatos En la isla de Okinawa, Japón, existe una leyenda local que mencionan unos seres que viven en los bosques, como en árboles, pero más específicamente en las higueras de Bengala. Dicen que son espíritus de la naturaleza, que adoptan la apariencia de niños pequeños, tienen vello y cabello rojizo que cubre todo su cuerpo, el cual también es pequeño. Mantienen una personalidad salvaje, casi simiesca. Las proporciones corpóreas denotan que su cabeza es ligeramente más grande, de lo que sería para un cuerpo de ese tamaño, y en las leyendas japonesas se refieren a ellos como buenos pescadores. Sin embargo, tiene la costumbre de comer solo un ojo de cada pez que pescan. Por ese motivo, es común ver peces muertos en las costas, al cual le falta solo un ojo. Cuentan que su naturaleza es tímida, pero que si se le presenta la oportunidad de hacer alguna travesura, la harán, en especial con quienes no se percatan de su presencia. Sentarse en el pecho de alguien que duerme para dificultar su respiración suele ser una de sus bromas predilectas. Aún así, se dice que saben reconocer a aquellas personas que respetan la naturaleza y los bosques en general, donde incluso ayudaron algunos así. Todo esto no sería más que un curioso cuento folclórico, si es que en la Guerra del Pacífico, casi a mitad del siglo XX, es cuando las fuerzas norteamericanas estaban apostadas en Okinawa. Se entregó unos reportes donde soldados aseguraron haber visto pequeñas criaturas, cubiertas de bello rojizo, las cuales fueron avistadas en lugares lejanos. Los reportes describían que estas criaturas se escondían ante la presencia de los soldados cuando se daban cuenta que estaban siendo observados, rápidos en esconderse en el suelo y en trepar los árboles. Sin embargo, lo curioso es que una vez que estos se perdían en el follaje, ya no era posible capturarlos, pues parecía que desaparecían a la vista. Los reportes de estos avistamientos están como documentos bitácora de guerra. Ninguno de los soldados en cuestión sabían de antemano las leyendas de la región y hasta pensaron que estas criaturas podrían pertenecer a una raza de primitivos seres humanos. Quedó descartado algunas suposiciones, como que lo que avistaron fue algún primate, como un orangután. Sin embargo, este no es perteneciente a esta zona, así que quedó descartado y hasta se supuso que pudo ser un nuevo primate desconocido hasta el momento. No ha habido ningún nuevo registro oficial presentado. Sin embargo, los lugareños no dudan que estos espíritus siguen ahí. En cualquier caso, la última palabra la tiene la ciencia. Si es que decide empezar a investigar este caso. Esta historia fue encontrada justamente en curiosidades de la Segunda Guerra Mundial, las cuales hemos traído para ustedes. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir este video y por supuesto ver los videos anteriores si es que aún no los has visto. Nosotros seguiremos buscando más historias para compartirlas a ustedes. Gracias por escucharnos.